¡Buah! ¡Qué difícil, tío! ¡Hola, Peña! ¿Qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo del Let's Play de Metroid. Como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos que estáis del otro a la pantalla. Solo espero que paséis un buen rato, que disfrutéis en mi compañía. Como siempre digo, es lo más importante. Disfrutar, pasarlo bien. Bueno, seguimos ahí con Metroid, capítulo número 5. Hemos llegado a esta nueva zona. Bueno, aquellos que me siguen con el Let's Play. Bueno, saben que acabo de llegar. He conseguido varias habilidades, como esta, por ejemplo, de la bola. Aquí no puedo hacer nada. Bueno, aquí dejadme por esta. Os lo voy a enseñar ahora. Esta es la bola, que hace con que puedas romper unas piedras y poder acceder a esta zona nueva, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro amigo Samos. ¡Ah! Ostia, ahora son más fuertes, eh. Como veis, son más fuertes. En el capítulo anterior he ido por la izquierda, esta azul, y creo que he muerto y dejé el capítulo por ahí. Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez por aquí. A ver. Vale, perfecto. ¡Oh! Mal. Bien. Vale. Vale, aquí era con la bola y por ahí. Perfecto. Ponemos esto. ¡No! Lo hacemos aquí. Este. No. Así. ¡Una! No llego ahí. Vale, tanques. ¡Mola! Es difícil, eh. Es muy difícil, muy difícil. Estoy muerto. ¡Estoy muerto! ¡Muerto! Bastante complicado, eh. Seguimos aquí, en la misma zona. No cambia nada. Vale, guay. No pasa nada. ¡Oh! Pero seguimos con muy poca energía, eh. Vamos a poner el save. Save. Save no. Save no, save no, save no, 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 no. Es. Lo hace. Que me equivoco. Vale. Pues seguimos aquí. Es una cosa complicadita, eh. Esto ya no es nada fácil, ya. Se nota que la dificultad va aumentando bastante, eh. Venga, hombre. No mueres. No mueres. ¡Muerte! ¡Muerte! Hostia, me da esto. Qué guay, tío. Vale, a ver. Vale, siempre aquí. Esto. No tiene que ser difícil. Vale, guay. Me gusta. Vale. ¡Oh! Qué buena. Vamos a ver. Uf. Vale. Vamos aquí. Así es, señor. ¡Uf! ¡Mierda! No es fácil, tío. ¡Bien! Misiles. Seguimos. 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 Cogemos aquí esto. Bien. Vamos a hacer un guardado porque este empieza a complicar. Y vamos a salvar. Vale. Perfecto. Seguimos. Seguimos por aquí. Guay. Vamos. ¡Uf! ¡Uf! Bien, 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 bien. Me gusta. Vale. ¡Mierda! ¡Uf! ¡Uf! Seguimos. Seguimos. ¡Uf! ¡Buah! ¡Bien! ¡Pasamos! ¡Oh! Me dio, ¿eh? ¡Oh! Vaya jartada, chaval. Para arriba no hay nada. No, no, no Por aquí, por aquí ¿Se puede ir por aquí? Sí Vale, vale, vale Uf Uf, y ahora es que lo hacemos aquí Bueno, es muy difícil, ¿no? Vale, no hay que disparar aquí Y hacer sí Vale Vale Pasamos de aquí Esto Perfecto Buah, buah Buah Tela, tela, ¿eh? Uf Uf Complicado, 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 ¿eh? Uf Difícil, difícil, ¿eh? Muy difícil, chavales Muy difícil Está la cosa complicadilla, ¿eh? Lo pasamos Lo pasamos Mierda para mierda 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 Oh, no Uy, uy, uy Vale, tenemos que pasar por aquí como podamos Uh, toma Dios, las Vale, muerto Cogemos esto Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Guay Guaites Bien Vamos a guardar A guardar Porque esto hay que guardar ahora Que está la cosa complicada Muy complicada, amigos Muy complicada, ¿eh? Seguimos Tío, es que tela, ¿eh? ¿Cómo puede pasar yo esto aquí? Es imposible Vale, lo pasamos Seguimos Vale, lo pasamos Vale, vale Vale, eh Mierda Vale Cogemos Vale, lo pasamos Bien Llegamos a algún lado, ¿eh? Bien No me dio nada, ¿eh? Cago en la leche Me dio agua ¡Mierda! Me cago, me cago Vale Vale, guay Eso da muchos puntos Dan 20, ¿eh? De energía, ¿eh? Estoy llegando a un sitio importante Esto lo pasamos ¡Comeco, me cago, me cago! ¡Comeco, me cago! No, pasamos, pasamos Bien, 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 bien Bájate Ostia, casi me da, ¿eh? Bien, pasamos ¡Bien! ¿Esta zona? ¿Esta zona dónde es? ¡Puf! Vaya, la zona más rara, ¿no? Vale, seguimos avanzando Bien, bien, bien Vale Podemos ir por arriba A ver O por abajo, tío Vale Aquí hay un montón de fijadas, ¿eh? Nunca pensé que he jugado tan largo, ¿eh? Pero si esto es el inicio Es el principio ¡He dado la vuelta! ¡He dado la vuelta, gente, tío! ¡Vaya mierda! ¡He dado la vuelta! ¿Entonces qué? Cae abajo Cae aquí abajo Vale, hay tres puertas azules ¿Qué hay por aquí? ¡Vaya movida, tío! ¿Pero qué es esto? Ahí no puedo subir, ¿no? O casi, ¿eh? Vale Es una, dos Una, dos No puedo subir ahí arriba, ¿eh? Ah, casi Es muy difícil Ah, casi no es muy difícil ¡Uf! Casi, ¿eh? Bueno, pues no sé Y ahí no puedo llegar Bueno, voy por aquí No tengo ni idea ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde queda aquí? Me cago en la leche Que lo he hecho Bien Aquí salgo a otro sitio Hacia la izquierda Y luego, ¿eh? Ahora me voy aquí Vale, voy a poner A cargar La batida de los cascos Vale Nada, nada Aquí no va No va la pena ir para ahí Hemos salido aquí Abajo nada Aquí arriba De aquí Es donde está la entrada No, pues nada Por aquí Vamos por aquí Dos, tres, cuatro Y cinco Vale A ver, cae Vale Salta Salta Vale Perfecto Vale 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 Voy a llegar aquí A lo importante ¿Qué pasa con esto? Me cago en todo 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 Oh, que fallo ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Me cago en todo Ahora sí que la cague Ahora sí que la cague Me cago en la leche Bien, pasamos Pasamos a esta zona A ver ¿Y ahora qué? ¿Dónde hay que ir? No, no, no llego Vale Vamos arriba Un poco llego Pasamos Y... A ver cómo puedo hacer aquí Vale Seguimos Podemos ir más arriba Sí Entramos en esta A ver qué hay Es un muro esto ¿Eh? Vale Vale Pasamos Vale Pasamos Bien ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué es esto? Estoy más perdido Que un pulpo en el garaje Tío Habrá que bajar ¿No? No, subir No, subir Esto es un laberinto curioso ¿Eh? No, ya estuvimos Esto es una pila ¿Qué es esto? A subir Todo me es parecido Es igual Todo No lo entiendo A ver El truco es que te dé energía Para que tú No lo pilles Vamos a ver si lo pillo Vale 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 Es que es difícil Es muy difícil Me da mi energía Vale Y pasamos Pasamos de ella No la creemos Bueno Ahora sí La creemos Buah 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 Leches ¿Qué es? Difícil 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 Tío No sabes por dónde ir Pero de nuevo Cuidado Es que esto es difícil Lo haz A ver ¿Dónde estábamos? Buah Estamos aquí Estamos aquí Amigos Pues nada Otra vez aquí Vale 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 Esto lo pasamos ¿Y esto? Vale, creo que voy Vale, perfecto Seguimos ¿A dónde nos lleva esto? Ah, vale, vale Nos lleva a algo muy, muy importante Pero vale, ¿y qué? Vale, vale Hay que ir así A ver si puede estar ahí Dios Dios No puedo No puedo, estoy muerto Estoy muerto, tío Buah Qué difícil, tío Buah ¿Y ahora qué? Aquí nada, ¿no? Vale, vale, hostia He recuperado el guay Voy a grabar aquí, tío Voy a guardar Joder, qué difícil está esto, eh Es que... Es que... Tera, no es que yo a veces no sé Cómo puede ser poner aguaje Conseguí llegar hasta el final del juego, tío No entiendo Ahí estamos Ahí estamos Me he caído, me he caído No puedo, no, 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 no Ostras Por aquí Mierda 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 Venga, solta, hombre Dios Cago en la leche, hombre Es difícil, eh Muy difícil, tío Vale, esto pasamos Vale, bien Aquí es la entrada Ya es Aquí es la entrada, ¿no? Vale, aquí es la entrada, ¿no? Sí Vale, ahora vamos por el de abajo Vamos al de abajo Ala, por borrego Ala, borrego Borrego total Me he equivocado ¿Y ahora qué? Por el rápido Cago en la leche Era por el otro Eh, no puedo llegar No puedo Vaya fallo Vaya fallo, tío He caído aquí Ya me... Ya la cagué No Y no puedo subir arriba Bah, que fallo Tengo que ir por aquí Nada, vamos a hacer una cosa Vamos a ir atrás otra vez Nada Hay que ir para atrás No queda otra Hay que ir para atrás Aquí no hay nada Bueno, gente Esta parte la voy a editar Toda esta zona Porque no se puede hacer nada En esta zona Algo falla aquí Algo falla Hay que venir después A esta zona No ahora Hay que venir después Pero ahora no se me lo tengo aquí Esa es la duda A ver, vamos a ir aquí Ya me perdí completamente Y abajo había algo más Vamos a un vistazo No, 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 no Vamos a mirar Un momento Abajo Si hay algo No hay nada Hay que subir Me cago en todo Nada, perder tiempo Perder tiempo Hola Por las prisas Por las prisas Vale, bien Vale, bien Vale Ya hemos salido Bueno, ¿ahora qué? ¿A dónde ir? A saber A saber Donde ir A saber No son fáciles Vale Vale es que no lo sé donde tengo que ir ahora la verdad vale no lo sé donde tengo que ir estoy más perdido chaval pero muy perdido no lo sé de verdad que no tengo ni idea seguimos subiendo seguimos subiendo nos hace falta algo que no encontramos pero no sé donde está tampoco no lo sé la verdad que no tengo ni idea donde estoy en el y y ¿Vale? ¿Vale? ¿Puede? ¿Vale? 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 Por aquí os voy. ¡Ah! Vale, aquí mira! Guay, guay Esta parte no la había visto yo Esta parte es nueva Vale, sí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amigos? ¿Y ahora? Madre, ¿y ahora dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer aquí? Una realidad de juego esto, ¿eh? ¿Cómo llego yo hasta ahí? Nada Nada ¿No se puede hacer nada? Si cae guay, muero Vamos a hacer una cosa Vamos a salvar Vamos a poner Bueno, y nos va a tirar A ver qué pasa Estamos muertos No se puede hacer nada ¡Ay, Dios mío! Nada 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 La verdad que no sé qué hay que hacer ahí Vamos a seguir, bueno Aquí no se puede hacer absolutamente nada Hasta atrás Nos queda otra Vale 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 Me cago en todo Estos bichos asquerosos, tío Mierda para mí Así de claro Mierda para mí Pues nada Pues nada Por aquí no se puede ¡Ah, joder! Quiero ir rápido Y pasa lo que pasa Pues nada Vamos a bajar Vamos a bajar A ver qué hay Yo creo que hasta ya he ido Ahora que vamos ahora Ahora A esta Sí, aquí ya he venido Aquí ya he venido Sí 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 Exacto Aquí ya he venido O no ¿Eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya lo he conseguido! A ver qué hace ahora esto Uno, dos, tres Dos, tres Cuatro, cinco, seis A ver ahora No, se lo ponen tres ¿Es que salta más? ¿Puede ser? Tampoco sé Cuál es lo que pasó aquí Cuál es el Lo importante Ya tenemos nuevo poder Suena diferente, ¿no? Es un láser Es un láser Ah, mira, mira, mira Vale Entendido Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vamos rápido ¡Toma! ¡Toma! Lo conseguí, chaval No sé cómo lo hice Pero lo conseguí Toma por culo Vamos a guardar ¡Buf! ¡Madre! No sé ni cómo lo hice Amigos Vale, guay Bien He llevado una zona Que no sé cuál es Vale, estamos arriba del todo No podemos hacer por aquí ¿Y ahora qué? ¿Otra zona de esas? No jodas ¿Y ahora otra vez? Joder, otra vez ¿Y ahora qué? Sí Bien ¿Y ahora qué? ¿Pero qué cojones pasa aquí? Eso se puede saber Ah, vale, 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 vale He llegado aquí algo, voy a grabar también Joder, vaya guay, chaval Era tirando bombas y subía hasta arriba, ¿eh? Tela, tela Bien 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 Perfecto Oof Vale, pasamos Esta zona es súper nueva, tío Vale, la melodía Qué guay, tío Cómo moda esta parte, ¿eh? ¿Listo? Bien ¿Listo? ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acabo de flipar en colores ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé No lo sé No puedo hacer nada Aquí tiene que haber algo Pero no lo hay ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Subía hasta arriba, eh? Subía hasta arriba Cuidado, eh No hay nada No hay nada, tío No hay nada me cago en todo, es lo que se me diga. que cabrón. me cago otra vez. no entiendo por qué. muerto. no entiendo por qué. algo me falla, algo me falla que no sé lo que es. vamos a continuar, ganamos aquí. pero no hace falta venir para nada. vamos aquí, coger y poner el metroid 4. esto es que es que está aquí, aquí es donde fuimos antes y llegamos aquí, cogimos algo, pero no nos deja hacer nada, o sea que no sé lo que hay que hacer. así que dejaremos por aquí el capítulo, lo voy a editar en varias zonas porque he dado muchas vueltas y nada, en el próximo a ver si conseguimos saber dónde está el truco, dónde hay que ir para continuar avanzando este juego difícil, complicado. esto es un laberinto, no sabes por dónde tienes que ir, todo muy parecido, complicadísimo. sin nada, espero que os haya gustado. si no, si ponéis like y dejad todo tipo de comentarios. así que muchas gracias a todos, que hasta bien, chao.